Gracias Mayor Brenes, señores miembros que presiden la Mesa de Honor, con el cual tengo el gusto de estar compartiendo, señores miembros de esta asociación de veteranos del Ejército de El Salvador acá en los Estados Unidos, señores miembros representantes también del Ejército de los Estados Unidos, el ingeniero Monteprito, representante del senador Brian Foley, coordinador regional acá en Long Island por el Partido Demócrata, señores miembros de la prensa, nuestro amigo don Edgar de Jesús Cabezas, e invitados especiales también a esta señorita preciosa que es la reina de esta asociación tan importante. Quiero decirles que me siento muy halagado de estar compartiendo acá con ustedes en este importante paso donde una señal de crecimiento, de orden y de disciplina que nos va dando señales de cómo vamos mejorando gradualmente al tener ya una oficina para funcionamiento, que sea una base importante para que una organización pueda crecer. Decirles que en nombre del Presidente de la República, el licenciado Mauricio Funes, particularmente del Canciller de la República, el señor Hugo Martínez, y el viceministro para los salvadoreños en el exterior, el licenciado Juan José García, transmitirles un cordial y sincero saludo y de felicitación, porque una sociedad, una comunidad migrante, en cualquiera sea el sitio de destino donde ha ido a finalizar, digamos, esta ruta que a veces nos lleva, muchas veces por necesidad, por la búsqueda de oportunidades, no puede salir adelante si no es una sociedad organizada, si no es una sociedad sólida que busque integrarse y posicionarse para poder crecer, para poder consolidarse, para poder sacar en nombre nuestro país El Salvador, un país muy sufrido, un país que ustedes, mejor que nadie, pues son testimonios vivientes de un pasado que a veces es duro reconocerlo, pero que la historia se escribe para eso y se vive para eso, para luchar porque un conflicto como el que nosotros vivimos no se vuelva a repetir, como muy bien lo decía el coronel Manfredo Cónimber, gracias, Inés, creo que eso es importante. Y ahora estamos en un momento histórico donde vamos en la ruta de la consolidación de una democracia donde se están haciendo esfuerzos bastante genuinos por desarrollar una política de Estado para desarrollar una verdadera función pública cada vez mejor, reconociendo y retomando todo lo bueno que se ha construido hasta la fecha y tratando de ser mejores en adelante, en lo sucesivo. He tenido algunas conversaciones muy amistosas de aquellas tertulias francas donde hemos hablado de historia, donde hemos hablado de la cultura, donde hemos hablado incluso pues de aquellos grandes personajes de la radio y de la televisión que hicieron historia también, con el mayor, con el capitán Morejón y el mayor Brenes, cuando se han acercado allá al consulado pues en visitas así, visitas de cortesía y nos ponemos a tertuliar ahí en jornadas bastante intensas por la tarde y ellos me venían poniendo bastante al corriente de cómo estaba evolucionando esta asociación y empezamos a hablar de todas las cosas que se pueden lograr trabajando de la mano. Y en ese sentido quiero brevemente decirles que el consulado general está para apoyarles, está con las puertas abiertas para poder desarrollar cualquier iniciativa, acompañarles en la facilitación de un proceso para impulsar cualquier programa y cualquier proyecto que sea de beneficio para nuestra población, particularmente para esa población que fueron miembros activos de las Fuerzas Armadas y que por desgracia de la vida ahora están en una condición de discapacidad y que en esa gran labor humanitaria que están haciendo ustedes, creo que seguir haciendo gestiones para que esa ayuda pueda seguirles llegando y para que ellos puedan vivir una vida un poco matigna cada día. Y en ese sentido pues estamos abiertos, estamos dispuestos también para trabajar con todos ustedes y por supuesto para la prestación de los servicios consulares que toda oficina del servicio exterior en este campo proporciona a sus conciudadanos estamos tratando de mejorar cada día, estamos resolviendo algunos problemas técnico-administrativos que nos van permitiendo mejorar cada día el servicio, la demanda es interminable, la demanda es significativamente mayor a la capacidad de la oferta de servicios y las limitaciones tecnológicas que también en algunos momentos pues a nosotros nos dan limitantes para poder dar un mejor servicio como el que quisiéramos. Sin embargo decirles pues que a partir de esta semana en una gestión personal que yo aproveché ir a realizar a El Salvador, aprovechando que fui acompañando a la Asociación de Médicos Pediatras para Centroamérica del Hospital Wintro de Mignola y el Club Activo 2030 pues aprovechamos llevarle medicamentos y también algunas dotaciones de equipo médico quirúrgico menor, ¿verdad? Para poder llevar a clínicas rurales en el departamento de Morazán, en La Libertad y en San Miguel. Pero fundamentalmente Morazán, aprovechando eso pues hicimos unas gestiones para resolver algunos problemas que nos estaban generando algunos problemas en la prestación del servicio.